A la vallenata Ay, yo vivo mi vida sabrosa, que se fortifique timoso Mientras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando Ay, ponte un siluetazo ahí, de esos que me hacen beber Porque hoy voy a amanecer, con la que me hace feliz Ay, porque habrá sin negros, que se dio margele Ponte me gusta, me gusta, que se también es de Omar Ay, yo vivo mi vida sabrosa, que se fortifique timoso Mientras que me están criticando, yo vivo mi vida bailando Yo nací fue pa' bailar, pa' beber y pa' mujeriar Y si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios Porque yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero Haga lo que me parezca Ay, yo vivo mi vida sabrosa, que se fortifique timoso Mientras que me están criticando, yo vivo mi vida bailando Ponte un siluetazo ahí, de esos que me hacen beber Porque hoy voy a amanecer, con la que me hace feliz Ay, porque habrá sin negros, que se dio margele Ponte me gusta, me gusta, que se también es de Omar Ay, yo vivo mi vida sabrosa, que se hayan A mi compadre Sebastián Mir Echame uno, negro Negro, echame uno Echamelo, echamelo ¿Qué dices? Oye lo negri De amor Saluda a la Fon Y a Pinocho ¡Repítelo! ¡Ey! Porque en vez de criticar No compras una cerveza Te buscas una muchacha de esas De las venezolanas ¿Cómo va a ser? Te pones a beber sabroso con ella Disfruta Y deja de bailar dos paja de la gente ajena ¡No jodas! Y dice ¡Ay! Yo vivo mi vida sabroso Que me bonifica y te mando Mientras que me están criticando Yo vivo mi vida bailando Ponte un silvestrazo ahí De esos que me hacen beber Porque hoy voy a amanecer Con la que me guste a mí ¡Ay! De esos que me hacen beber Ponte un silvestra ahí Porque me gusta, me gusta Esa también es de Omar ¡Ay! Yo vivo mi vida sabroso Que se más de chiquito y más Mientras que me están criticando Yo vivo mi vida bailando ¡Ay, llame! ¡Qué dice! ¡Compadre Juan Pablo Montiel! ¡Que vivo Maracaibo! ¡Bienvenido! ¡Ay! Yo vivo mi vida sabroso Que se mortifique y te mando Mientras que me están criticando Yo vivo mi vida bailando ¡Ay! Ponte un silvestrazo ahí ¡Eso quiere ser beber! ¡Majito, chacho! ¡Dame mí! ¡Mí, mí, mí! ¡Miren, miren! Voy a cantar una canción Que yo le pregunté al empresario Bueno, ¿cuántos cachacos vinieron aquí? ¡Majito, chacho! ¡Majito, chacho! ¡Majito, chacho! ¡Majito, chacho!